Todos quedamos aturdidos con el final de la primera temporada de las perrerías de Mike La cual provocó unas ganas inmensas de saber qué pasará para la segunda temporada Ahora, dejando de lado esto Hoy tal vez rematemos este hype con una posible nueva canción para el estreno de la segunda temporada de las perrerías de Mike Bueno chicas, bienvenidos a todos y a todos de 74 Y el tema del video del día de hoy comienza con un tweet de Mike publicado hace unos días atrás Donde lo típico de él fue alterar al fandom con un hype a tope Ahí haciéndonos escuchar la música de la intro de la segunda temporada de las perrerías de Mike La cual es la siguiente La instrumental me acaba de provocar una profundidad de sentimientos Pero aquí no acaba la cosa Ya que al escuchar la banda sonora hay un detalle que muchos pasamos desapercibidos Ya que en un gameplay de Mike Crack podemos escuchar casi lo mismo Pero con una tonalidad como si fuera una nueva canción Para el estreno del primer capítulo de las perrerías de Mike Temporados Esta canción de la que hablo se encuentra en el minuto 2 con 3 del gameplay Pasamos de Golem Noob a Golem Pro Musicote y vamos a comenzar con la construcción Vale ahora Tengo una sospecha pero no se si sea cierta Cuando dije que me refería a nueva canción para el estreno del primer capítulo de las perrerías de Mike Temporada 2 Es porque si nos damos cuenta que la tonalidad de la intro y la música que hay en el gameplay son distintas pero acordes iguales Gracias, esto me da sospechar que posiblemente pase lo mismo como pasó en el primer capítulo de las perrerías de Mike En la cual tuvimos un increíble episodio junto a una nueva canción como fue Chocolate con Almendras Ahora si reforzamos esto Antes de que salga la canción de Chocolate con Almendras junto al episodio de las perrerías de Mike El mismísimo Mike Crack Estratégicamente fue poniendo pequeñas pistas dando referencia a que se venía algo tocho Que hasta entonces no teníamos idea Pero poco a poco fuimos escuchando pequeñas partes de las canciones de Chocolate con Almendras Como en la outro de sus videos y algunas veces en sus directos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siguiendo este análisis, andamos jugando con el mismo papel Ya que Mike anda poniendo pedazo de la posible nueva canción que sacará Y aparte, pudo conjugar esa tonalidad para lograr hacer la música de la nueva intro de las ferrerías de Mike Y por último, para conjugar todo esto La música que se escucha en los créditos luego de que Mike está llorando encima de Trolley por su muerte Escuchamos la misma tonalidad o tonos de la nueva intro y la música del gameplay Solo que en esta ocasión es más triste y más tranquila Pero tiene similitud para familiarizar y así sospechar que se viene una nueva canción Para el primer capítulo de las ferrerías de Mike temporada 2 Eres un buen perro Trolley Trolley No, no puede ser No, no es Trolley No, otra vez Trolley 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video, de compartir este video con todos tus amigos para que esté al día de las noticias de Minecraft. Sin nada más que decir, ten un buen día, adiós, muy buenas.